Esta es una movida que se organizó desde el grupo de trabajo del concejal Pablo Velázquez ya hace un mes más o menos, se denomina Cartuchera Solidaria. La intención es juntar todo lo que las familias por ahí tengan en desuso, ¿no es cierto?, útiles escolares, libros, ropas, zapatos y demás, para, bueno, nosotros los juntamos, los ponemos en condiciones y nos ponemos en contacto con distintos comedores de la ciudad de Posada para a su vez hacer entrega a los niños que necesitan, ¿no es cierto?, para el comienzo de clase. ¿Cómo se va la confección de estas cartucheras? Bueno, tenemos una parte que son cartucheras que fueron confeccionadas con material reciclable, como pueden ver acá, retazos de jean, de tela, cierres que fueron reciclados y por otra parte también cartucheras que la familia por ahí tenían en sus casas, bueno, nosotros las limpiamos, las lavamos, las acondicionamos, las rellenamos con lápices, colores y todo lo que necesite un chico para sus clases, ¿no es cierto?, y bueno, las donamos. ¿Cuántas personas participaron en el proceso de trabajo y cuántas cartucheras lograron hacer? Bueno, cartucheras muchísimas, por suerte, también conseguimos muchísimos libros, cuadernos, carpetas, mochilas también, pero tenemos una semana más todavía de acercarnos, la gente nos contacta, nosotros vamos al domicilio y retiramos las donaciones. Y somos más o menos 20, 25 personas del grupo de trabajo, entre gente que colabora y gente que es del equipo, así como también un grupo grande que está detrás de todo lo que fue de este evento, ¿no es cierto?, que se está realizando hoy. ¿Y el marco de este evento cómo lo definirías? Y la verdad que es solidario, así tal como define el eslogan, porque toda la gente que hoy participa lo está haciendo de forma solidaria, nadie nos cobró, ningún grupo que participa hoy nos cobró, así que eso también es bueno resaltar. Es un momento para disfrutar también, no sé, hay números artísticos, ¿podés agregar algo acerca del evento? Sí, sí tenemos números artísticos hasta las 9 y media, 10 de la noche, así que son bastante los grupos que se sumaron entre grupos de baile y grupos musicales.